Hola, pues voy a hacer una sesión de táctica, ¿vale? Bueno, es recomendable hacer estos problemillas de táctica con frecuencia para no perder agilidad Yo intento hacerlo dos o tres días a la semana La verdad es que, por ejemplo, durante la liga lo intento hacer a diario Depende un poquito vuestro momento, pero al menos dos o tres días a la semana yo creo que está bien Y bueno, como sabéis, los ejercicios de táctica son un poquito diferentes que las situaciones de partida Donde en cada posición de partida no te dicen ganan blancas Resolver táctica y evaluar posiciones son dos problemas totalmente diferentes Pero viene bien, viene bien practicar Yo utilizo varias webs realmente para esto Voy a probar Lee Chess Voy a probar el entrenador de táctica de Lee Chess Aunque normalmente utilizo otros como Chess Tempo o Chess 24 Y bueno, como es la primera vez que entro aquí Pues mi pool de rating está en 1500, está muy bajo Supongo que lo subiré ahora en esta primera sesión Voy a hacer poquitos problemas Pensaba hacer 10, pero viendo que el rating está tan bajo Igual me da tiempo de hacer 20 y que el vídeo quede suficientemente corto Y nada, otra cosa que me gustaría decir es que Bueno, normalmente hay varios tipos de entrenamiento Por ejemplo en Chess 24 lo distinguen muy bien Porque hay el rápido o el normal Hay gente que busca agilizar el ver patrones rápidamente Yo prefiero personalmente el normal Creo que para gente así que somos malos como yo Pues es más importante ver los temas que a veces nos cuesta Que verlos rápido Entonces yo intento resolver en estas sesiones siempre Resolver Es decir, hasta que no veo la solución no hago el primer movimiento Bueno, vamos a intentar resolver este primer problema Que siendo de 1500 pues debería ser fácil Aunque nuestra dama está atacada La dama está atacada Vemos también que aquí hay una dama en el aire Y que hay un posible salto de nuestro caballo Por ejemplo, caballo F3 jaque parece una descubierta sobre su dama Pero, bueno, simplemente tiene la jugada dama por caballo Y no hemos ganado nada También, ¿qué más cosas podemos ver en la posición? Bueno, esto está cubierto por alfil Así que no es Mientras no retiremos nuestro alfil por aquí Pues tampoco nos van a dar mate ¿Y qué más? Pues hay una igualdad material más o menos Tenemos un peón menos Y bueno, pues la jugada Visto así tampoco la veo fácil ¿Veis? A lo que me refería Veamos, lo primero que hay que analizar siempre son jaques y capturas ¿No? Caballo F3 jaque no parece Aunque tengamos luego otro jaque Ah, pero es que a lo mejor ese jaque es mate, ¿no? Por el tema del alfil, ¿no? Entonces veamos Caballo F3 jaque Si dama por F3 Dama E1 jaque Dama F1 Y ahí hay alfil H2 Que es un tema muy típico Entonces, caballo F3 jaque Parece que es la jugada Y si nos comen el caballo de otra forma Pues si lo comen de alfil Dejan de atacar nuestra dama Así que simplemente capturaríamos su dama Y si lo comen con peón Pues probablemente tras dama jaque Nos podamos comer su dama Así que la jugada al final Sí que era caballo F3 Que era la primera que se nos venía a la cabeza Bueno, ahora lo que decíamos Este jaque Dama F1 Y ahí este temilla de desviar el rey Para capturar la dama Y quedar con mucho material de más Vale El primer problema Que, bueno Me costó ver el tema de dama e1 alfil H2 Vale, aquí Jugamos con blancas Y podemos ver que el rey negro Tiene algunos problemillas, ¿no? Tiene muy pocas casillas Está un pelín atrapado Por sus propias piezas Nos encantaría meterle algún tema Por esta diagonal Bueno También estoy viendo otro tema Y que creo que es la solución Que es que esta dama está sin defender Entonces, dado que no hay Mates obvios Porque si hago alfil C3, por ejemplo En vez de dama por dama Siempre puede hacer dama por alfil Pero bueno, incluso dama por dama No parece que haya ningún problema para las negras Sin embargo Después de este jaque aquí Es un pequeño sacrificio de caballo Para luego sacrificar No sacrificar, no Para luego comer aquí con jaque Y ganar su dama, ¿no? Ese es el tema Y todo se debe a que la dama está en defensa Si la dama estuviera defendida No habría ningún problema con... No habría ese tema, ¿no? Caballo F5 además Hay que comer el caballo Porque también es un doble Al rey y a la dama Así que no vale, por ejemplo Rey G8 Que aún así a rey G8 Podríamos pensar en caballo por H6 Jaque, pero hay rey H8 Que evita el tema Bueno De todas maneras Lo que decíamos Alfil por torre Es importante que sea jaque Y así ganamos la dama Bueno, un tema bastante sencillito también Muy básico Y aquí hay el típico mate de la coz No, parece ser Hay este jaque No hay nada que interponer Por parte de las negras Entonces solo hay dos opciones En F8 se deja mate directamente Con dama F7 Y en H8 hay el clásico mate de la coz De caballo F7, caballo H6, dama G8 y caballo F7 Que para aquellos que no lo conozcáis Pues lo vamos a mostrar Porque supongo que irá H8 Jaque Esto es un jaque doble De nuevo si se va F8 Tenemos dama F7 mate Y se va aquí Este mate tan bonito Que se conoce como mate de la coz Porque se da con el caballo Primero se encierra el rey Y luego se da el mate Vale Sigamos Bueno, aquí hay Un par de clavadas Tenemos una pieza menos Pieza por peón Realmente Pero hay muchas clavadas Esta pieza está clavada Esta pieza está clavada Y vamos a ver Cómo podemos proceder Yo estoy viendo un tema Que es Igual es un poco difícil de ver Que consiste en ganar la dama Dama G8 jaque Porque primero hay que ver los jaques Las jugadas únicas Y dama G8 jaque Por ejemplo La única jugada posible Para las negras Es torre F8 Y entonces ya tenemos la dama Alineada con la otra Y entonces Después de esas dos jugadas Dama G8 jaque Y torre F8 Mi idea es comer en E7 Con jaque De manera que si torre por Ganamos la dama Primero habría que cambiar torres en E7 Pero ganamos la dama Y si el rey se aparta Pues ganamos la torre de F8 Vamos a ver Mi idea es dar este jaque Si el rey se aparta Nos comemos la torre de F8 Con jaque Y mucho dolor Y aquí hemos ganado la dama ¿Qué pasa? Que no queremos dama por dos torres Así que primero hay que Cambiar torres con jaque Y luego comer la dama Y este final de dama contra torre Pues lógicamente está ganado Especialmente con peones Porque van a caer algunos peones Vale Siguiente Bueno aquí vemos claramente Una fuerte presión Sobre el rey Sobre el rey negro Y de hecho Creo que Creo que es muy sencilla la jugada ¿No? Porque torre de 8 jaque Y no hay mucha defensa Puede parecer Bueno dama G8 no vale Por dama por G7 es mate Porque la dama queda clavada Y alfil F8 puede parecer una defensa Pero de nuevo Ese alfil ahí queda clavado Con lo cual Hay dama por G7 jaque Y a dama por G7 La dama queda clavada Y entonces torre por F8 es mate Es un tema bonito Pero había que verlo hasta el final Porque la primera idea De torre de 8 no funciona Si no vemos Que aquí hay dama por G7 Y torre por F8 mate Y aunque nuestro alfil esté en el aire Tenemos justo las piezas en el aire Pero dando el mate Gracias a las clavadas Vale Continuamos No sé cuántos Ah Veo aquí los que he jugado O sea que llevo 5 Bien Aquí juegan Blancas Este es un final Aquí hay que calcular Porque no es inmediato Pero tenemos un peón de más Eso siempre es bueno Probablemente la jugada sea G5 Pero hay que estar seguros Y mi idea Y mi idea Es básicamente Que a Coronar Tiro la torre Y G6 Llego a tiempo Para defender el peón Y después Como bien es sabido Dos peones Pueden con una torre La siguiente jugada Va a ser G7 Ganando la partida ¿Qué pasa? Que a G5 Hay que considerar Torre por F7 Desviando nuestra torre Para poder coronar Pero como Dama y Rey Estarían en la misma fila Luego torre F1 Ganaría la partida Así que bueno Tampoco parece muy complicada De ver G5 Había que calcularlo un poquito Pero después de torre por Y G6 La posición Yo creo que se pueden rendir Porque G7 gana Si no me equivoco Y coronamos Y bueno Este final después Sería sencillo de ganar Especialmente porque hay peones Siempre dama contra torre Se gana Pero no es fácil Con la mejor defensa Lo que pasa es que un humano No defiende tan bien Como ordenador Pero con la mejor defensa Es como un mate en 40 Una cosa así Entonces Hay que tener siempre Cuidadito y ser precisos Pero con peones Es más fácil Vale En esta posición Aquí hay temas de sacrificio Es lo primero que se viene A la cabeza Hay que darse cuenta De que el Rey Está muy mal en la esquina Y de que tenemos Material de menos Así que Hay que Hay que matar Básicamente Bueno Veamos si el sacrificio Directo funciona Tiene que comer Lógicamente Y luego se me ocurre Dama G6 Jaque Pero no está obligado A hacer Rey G8 Que me encantaría Pero tampoco me sirve Para mucho El sacrificio entonces No es posible Pero a lo mejor Dama G6 Amenazando el mate Si es muy interesante Porque bloqueamos Este peón Que no puede avanzar Y este entonces No se puede defender La única manera Sería avanzarlo Así que A Dama G6 Dado que las negras Tampoco tienen jaques Y eso es importante La única jugada Aparece H6 ¿No? Y H6 Pues torre por H6 No parece que funcione Porque entonces Tras G por H Esta torre defiende Pero probablemente Caballo C6 No, caballo C6 Tampoco Veamos Dama G6 H6 Y cuál es la idea F6 Veamos A F6 Que amenaza F por F7 Y torre por H6 Con dolor Aparentemente Con dolor Habría A F6 Habría Torre por F6 Seguramente No funciona Por caballo Por F6 Amenazando mate Y si G por F6 De nuevo Torre por H6 Con mates Y si Dama por F6 Pues ganamos la dama Como mínimo Y si G por F6 Torre por H6 Gana Bueno pues parece Parece la idea Ahora A H6 Jugar F6 ¿No? Y aquí decíamos Que caballo por F6 Amenaza mate Y Nos faltaba ver Dama por F6 Pero creo que Torre por H6 Gana la dama Esa era la idea Aquí A dama por F6 Torre por H6 Si nos lo comen Ganamos la dama Y si rey G8 Dama E8 Jaque Torre H8 Ganando la dama Que es algo que no había visto De antemano Pero Está bien verlo ahora Bueno Aquí me salte un poquito La regla que decía ¿No? De verlo todo hasta el final Antes de mover Pero la primera jugada Era más bien Por eliminación No había mucha más Alternativa Vale Bueno aquí Lógicamente Tenemos que tener Algún cuidadito Con las Descubiertas De este caballo Pero si tenemos Cuidado con eso También tiene que Tener el cuidado Con su torre Aquí ¿No? Por ejemplo Si hacemos Rey E2 O si dejamos El rey en algún sitio Donde no haya Descubiertas Ni jaque de caballo Pues el caballo Quedaría clavado ¿No? Dicho lo cual En realidad La posición apunta A que Tenemos un ataque De mate Porque Vemos que el rey Está muy desamparado De sus propias piezas Así que vamos a ver Si funciona Torre por A6 Lógicamente Si no nos comen Dama jaque Dama jaque Bueno Esto ya no sería Dama jaque Realmente sería Dama mate La jugada Así que tiene que comer ¿No? Una vez que come Tenemos varias opciones Dama por A6 Sería lo primero Que se nos viene a la mente Pero también hay que Considerar Dama C6 Porque puede haber Mates más precisos Por ejemplo Tras rey B8 Alfil C7 Lleva mate Casi seguro Y tras rey A7 Alfil B6 También lleva mate Así que Creo que la jugada Es dama C6 Aquí Y este jaque Que lleva mate Por No, no Cuidado Por esta Descubierta Para dar el mate En A7 Es un tema Típico De ataque Una maniobra Típica Coordinando Alfil Y dama Contra un rey Vale Sigamos Bueno Una posición De apertura Interesante Se ha cambiado Ya Se han cambiado Nada Tenemos Todas las piezas En el tablero Estoy tratando De pensar Que apertura Es esto Porque las blancas Han jugado Algo extraño Con d4 Y no han movido Ningún otro peón O sea D4 Caballo c3 Caballo c3 Y alfil f4 Alfil g3 Una especie de londres Quizás Pero con caballo c3 Caballo f3 Muy muy extraño Mientras que las negras Han avanzado bastante Sus peones Bueno Aquí hay algo Obvio Que es este jaque Aquí Un doble A la torre Pero a nosotros También nos están Amenazando Un caballo ¿Cómo ejecutar? Bueno Es que a lo mejor Se puede ganar La dama también La dama tiene Muy poquitas casillas Pero Suficientes Suficientes Así que bueno Caballo por c7 Parece la jugada Sin embargo Está claro que hay que verla A continuación Porque Primero No es claro Que ganemos O sea Ganar una calidad Pero dejar un caballo Encerrado en a8 Cuidado Y segundo Es un problema Ya de dos mil y pico De rating O sea que no puede ser Tan sencillo Caballo por c7 Jaque Rey f7 Caballo por a8 G por Perdón E por f3 ¿Y cómo seguimos? Y si alfil por c7 Dama de 7 ¿Cómo seguimos? Con caballo e5 Quizás Hacer algún sacrificio Para entrar por Con el caballo en e7 No creo que haya ningún problema Nunca de dama h5 Así que tampoco Tampoco veo que alfil por c7 Dama de 7 Lleve a ningún lado Ah sí Caballo de 6 jaques Pues Ahora lo he visto Alfil por c7 Y la dama solo tiene una casilla Y caballo de 6 jaque Y el rey no tiene absolutamente Ninguna casilla Gracias a nuestro alfil Y a nuestro caballo Con lo cual tiene que entregar la dama Me imagino que el problema Tiene tanto rating Porque muchos jugadores Se quedarán en caballo c7 Que parece lo obvio Y se les pasaría por alto Esta posibilidad Como veis Yo soy Estratega para todo Si el puzzle tiene rating No puede ser tan sencillo Vale Bueno Llevamos Al final Voy a hacer solo 10 Me parece Llevo 3 4 5 6 7 7 No los conté 8 9 Vale Pues con este Con este lo voy a dejar Y ¿Qué vemos aquí? Bueno Lo primero que veo Lógicamente Es la amenaza de las negras Lo siguiente que veo Es Que hay Igualdad material Que hay torres Enfrentadas En esta En esta columna Y que mi rey Está un pelín más expuesto Por Entradas por este Por este flanco También aquí Tengo una clavada Que de momento No me están amenazando El caballo Así que no es Preocupante Pero bueno La dama está Defendiendo este peón Con el cual Dame f2 Sería terrible Por ejemplo Por dama por g4 Y bueno Yo tengo un alfil Aquí molestando Bastante a este rey También ¿Qué más cosas puedo ver? Esta torre Esta torre Es interesante Nos da pie A un sacrificio Aquí no Dame por d5 Y hace por d Torre por c7 Jaque Y hay que ver Que sale de ahí Probablemente Sea Sea la La solución Porque Claro Si rey aquí Hay mate Pero si rey atrás Torre por h8 Así que probablemente Después de torre por c7 Jaque La única jugada Sea rey g8 Defendiendo esta torre Pero entonces Al menos recupero la dama Así que recapitulemos Sacrifico dama Gano pieza Y después de este jaque Aquí Que además rey h7 No es posible Tendría que volver A f8 O f7 Donde va a haber una descubierta Caballo por Es jaque De hecho Tras dama por d5 Jaque Bueno Tras dama por d5 Jaque A lo mejor No tiene que comerme La dama Pero claro La única otra jugada Es rey e8 Dama e6 Jaque Y luego al fil e7 Jaque A rey d8 Al fil e7 Jaque Y hay mate Así que Tiene que comer la dama Y después de Deón por Torre por c7 Jaque Rey g8 Única Caballo e7 Jaque Rey f8 Es mala Por torre por h8 Y luego me como la dama Así que tiene que hacer Rey f7 Y en esa posición Con el caballo en e7 La torre en c7 El alfil en a3 Me estoy dando cuenta De que a lo mejor Hay mates Con caballo por g6 Jaque Rey por g6 F5 jaque Rey g5 Única Y torre por g7 Es mate Ahora lo he visto Hasta el final de la línea Y a esto me refería Cuando hablaba de Ver las líneas Hasta el final Y bueno Pues con esto Lo voy a dejar Y nada Espero que os animéis Vosotros también A entrenar Así De vez en cuando